El caminito del falla, el corazón de partida De esa manera, canaria, te rompe y estalla igual que un daño Es que mi cosa bonita va a pasar de esta noche De esa manera, canaria, te rompe y estalla igual que un daño Es que mi cosa bonita va a pasar de esta noche De esa manera, canaria, te rompe y estalla igual que un daño Muy buenas noches, familias. Aquí estamos una semana más en el último programa del mes de junio, primero del recién estrenado verano. Por delante, mucha actualidad y muchos acontecimientos que están a la vuelta de la esquina. Miquel Peralta, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Germán? ¿Qué tal, familia? ¿Todos ustedes? Pues sí, un veranito que se presenta calentito, no solo en cuanto a temperaturas También en cuanto a actualidad carnavalesca Ya saben que es periodo en el que se celebran muchísimos festivales y citas con el carnaval Y de todo eso le vamos a hablar a lo largo de estos próximos minutos del programa de la edición de hoy En esta primera parte, casi un informativo carnavalesco Más de 25 minutos de actualidad para conocer lo que fue noticia hace unos días Y lo que va a ser noticia en las próximas semanas con todos los festivales que ya Miriam les estaba comentando anteriormente Y nos vamos a quedar con un regreso Desde luego que sí, con el regreso de Nandi Migueles hizo coro de los niños Ha tenido un descanso, ha sido corto, un solo año Pero le ha dado la perspectiva para contarnos cómo ve el carnaval, el concurso Y para hablarnos, por supuesto, de su nuevo proyecto Sumario, y comenzamos Sin caminito del falla El corazón de partida De esa manera, canaria De romper y estalla Igual que un daño Es que mi cosa bonita Anda a pasar de esta noche De esa manera, canaria De romper y estalla Igual que un daño Es que mi cosa bonita Anda a pasar de esta noche Sin caminito del falla El corazón de partida De esa manera, canaria De romper y estalla El corazón de partida Contigo un año, vaca Lolo Álvarez Seda Autor de las dos últimas chirigotas Del popularmente conocido como Grupo del Lobe Los Optimistas, en 2013 Y Los Puretas del Caribe, en 2012 Anunció, a través de su cuenta en Twitter Que por motivos laborales No podrá estar presente En el Coat de 2014 El coplero sevillano Dio las gracias a este grupo Por los dos maravillosos años Que le ha brindado La chirigota que lidera a Ismael Campos Autor de la letra de la misma Anuncia que su próxima obra Se titulará Enviados especiales La agrupación volverá a contar Con la autoría de música De Germán Moreno Y dirección de Gustavo Cordones Esta agrupación consiguió este año Con Ya estoy yo acostado Recuperar su posición En la fase de cuartos de final Que obtuvieron en 2011 Con los que mantienen la línea Y que perdieron en 2012 Con los monologuistas A chirigota de Trebujena Cuartofinalista en la última edición Del concurso Con los paletas Ha elegido para el próximo año El nombre de Aquí estoy Mejor que afuera Y otra más La del centro de Día Caleta De la calle Zaragoza Se llamará de chapa Y pintura superior De motor fatal Volverá a llevar letra De Francisco Abejón Carapalo Y música de José Castellón El Pellejo Con dirección De Juan Chávez Y se pudra en una selva Varios coros han anunciado El nombre Con el que participarán En el próximo concurso De agrupaciones El grupo femenino Que en 2013 Acudió a la cita De las coplas En el Falla Como las auténticas Lo harán el próximo febrero Con la viuda negra La autoría De la letra De esta formación Volverá a estar a cargo De David Fernández La música De Fali Pastrana La dirección musical De Sergio Molina Y Jesús Cabañas Y representación legal De Charo Quintero Este grupo Mantendrá Como local de ensayo Las dependencias Del Colegio De la Mirandita Por otro lado La Asociación Coro De los Estudiantes También ha dado a conocer Los nombres De los coros Que prepara Para el próximo carnaval En la categoría juvenil El primer premio De 2013 La Pandilla del Ayer Se presentará Bajo el nombre De la Ciudad de los Niños La dirección De la agrupación Recaerá De forma compartida Entre Carmen María Y Jesús Cabañas Y Andrés Bernal Y el coro De adultos Este año Los alcaldes De La Caleta Lo hará Como Los Bacanales El grupo Presentará Varios cambios Y contará Con la dirección De Rubén Cao Y María del Pilar Tejada Ambos coros Comparten la autoría De Antonio Bayón En letra Y Rubén Cao En música Los ensayos Continuarán Desarrollándose En el colegio Público Carlos III El salón de actos Del colegio De La Salle Viña Acogió la noche Del pasado viernes La presentación Del cartel Y de la programación De la 36ª Semana Cultural Y Carnavalesca De La Peña La Salle Viña Un año más El incombustible José Luis Fatú Ejerció como maestro De ceremonias El socio fundador De la entidad Comenzó su intervención Recordando los inicios De esta actividad Y dándole la bienvenida A los que acudieron A esta cita Entre los asistentes Se encontraban El concejal Del Ayuntamiento De Cádiz Juan Antonio Guerrero El hermano De La Salle Vicente Gómez El presidente Del colectivo De antiguos alumnos Antonio Acame La diosa Gades De 2012 Miriam Macedo Y las aspirantes A diosa Gades De este año La diosa y las ninfas Del carnaval De 2013 El presidente De la Federación De Peñas Y Entidades Caleteras Manuel Henry El presidente De la Asociación De Coristas Gaditanos Ascoga Antonio Procopio Y el careta De oro De 2013 José Manuel Sánchez Reyes También estuvieron presentes Representantes De la Asociación De Mayores De la Universidad De Cádiz Gaudiamos Sigitur Centros de Día De la Ciudad Y Bar Los Pabellones Tras el turno De agradecimientos Procedió a la presentación Del cartel Que fue descubierto Por la diosa Gades Y el presidente De la Peña Organizadora José Ignacio Burgal En presencia Del autor Del mismo Manolo Peinado Fatú quiso agradecer Públicamente A Burgal El enorme trabajo Que realiza Cada año Por cerrar Unas jornadas Con grandes contenidos E importantes actuaciones A pesar de las dificultades Económicas Que atraviesan Gracias Entre otras cosas A la colaboración Que prestan Los diferentes Colectivos Implicados Y grupos Participantes A continuación Fueron desgranando A los presentes Todos los detalles De la programación Que se desarrollará Del 1 al 5 de julio Los actos Darán comienzo El próximo lunes En el patio Del colegio El Asaliano Con el espectáculo De proclamación De la diosa Gades 2013 Con motivo Del 25 aniversario De este certamen Los organizadores De esta función Representarán Una ceremonia Bajo el título La plata De la caleta Con guión Alusivo A la trayectoria Sentido Historia De dicho concurso Desde 1989 Año en el que La entidad Tuvo su primera reina Seguidamente El presentador De este programa Germán García García Pregonará esta semana Dando por inaugurada Esta edición El locutor Estará rodeado De diferentes grupos De amigos La chirigota Los auténticos Tíos de la tiza La antología De los pabellones Y el coro De Luis Libero Además contará Con la colaboración Especial De Carmen Jiménez Barea Será la chirigota De Javier Ojo Y Marcos Romero La que cierre Esta primera jornada La noche del martes Estará dedicada A los artesanos Del carnaval Con una mesa Coloquio En la que intervendrán Los tres últimos presidentes De la asociación De artesanos Manolo Peinado Aurora Marchante Y Manuel Sánchez Pondrá el cierre A la segunda jornada La actuación De la comparsa De Antonio Martín La comparsa Del genio El miércoles La Salleviña Homenajeará La tercera edad Con una charla Sobre los mayores El coloquio Será moderado Por Juan Manzorro Y Juan Manuel Pedreño Y en el mismo Intervendrán Los miembros De la asociación De mayores De la universidad De Cádiz Gaudea Mosigitur Y Manolín Bueno Es jugador del Cádiz En representación De los centros De día de la ciudad Participará El grupo Amanecer El conjunto músico Vocal Vista Hermosa Y la chirigota Teófina Nos tiene abandonaditos Las actuaciones Finalizarán Con la intervención Del tercer premio De comparsas El Rey Burlón El jueves Función dedicada Al teatro Con la representación Músico-teatral Viaje al centro De la tierra Escrita por Jesús García García La representación Carnavalesca Vendrá de la mano De la comparsa De Falete Pastrana La Ola Y la chirigota De José Antonio Vera Luque Los Erasmus Pocos Y Pariola Abuela El viernes Jornada de Clausura Se presentará La Escuela de Pulso Y Púa De la Peña La Salle Viña Con la dirección De Patricia Plaza Y Alejandro Ariza El programa De actuaciones Será el siguiente Chirigota Los Secretos Comparsa La Canalla 27 Días Coro Los Cabrones Comparsa Los Embaucadores Y Chirigota Los De Gris En el transcurso De la actuación Del primer premio De Chirigotas Se procederá A la entrega De la careta De oro A José Manuel Sánchez Reyes Socio de la Peña Y autor y colaborador Durante muchos años Del Coro Viñero Todos los actos Serán presentados Por Lola Macías Y José II Y darán comienzo A las 21.30 horas Tras la presentación De la programación De la Semana Cultural El presidente de la Peña Junto a Miriam Macedo Impusieron las bandas A las aspirantes A Dios Agades El cierre A la presentación De esta programación Lo puso La antología De los pabellones Que interpretó Coplas De su extenso repertorio Salta su extenso repertorio Por vos dulce palomita que hemos venido a cantar Nuestro sentir andino al son de tu carnaval Mi alma de mariposa en esta flor se posó Y celosa la rosa de nuestro amor Al viento le arrancaba versos que le dediqué en finía Dando nuestros saludos nos presentamos A este cantizo público gavitano Venimos a ofrecerle nuestro folclore Y presentarle nuevas canciones Este año nos tocó de ser bifarinos Y aquel año anterior fuimos los guaridos A todos estos tipos que represento A un capitano siempre llevamos dentro Me quisiera volver Quisiera volver poeta Y poderle cantar A esta tierra vivenaria Quien a ver, luisar Y pintar con mi paleta Ese gracioso andar De la mujer que habita Yo no sé si es pasión Lo que siento por mi cari Para mí es la cruzón Y oro es porque oro vale El grupo de Manolo Guimerá El pasado concurso segundo premio Con ustedes está y fatá Ha revalidado el premio A la mejor orquesta de coros Del carnaval de Cádiz Este concurso Para las formaciones de pulso y púa De nuestra fiesta Ha sido convocado de nuevo Por la Asociación Cultural y Carnavalesca El Pentagrama Y se celebró en la sede De este colectivo Que se encuentra En la calle Pericón de Cádiz El segundo premio Fue para la orquesta Del coro de Lucía Pardo Cantina Las Manitas Y el tercero Para el coro femenino Las Auténticas A esta convocatoria Acudieron muchos grupos Y aficionados Que disfrutaron De una noche envuelta En los zones del tango gaditano Esta segunda edición De este certamen Ha sido patrocinada Por Cerveza Estrella Galicia Recordamos la orquesta Y la música Del tango Del coro De Manolo Guimerá Escuchando Una de las coplas Interpretadas El pasado concurso De agrupaciones Del Gran Teatro Falla Del gran Teatro Falla Gracias por ver el video 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 Hombre, la idea fue la parte de la presión de los componentes y demás. No, si yo normalmente cuando me planteo descansar, realmente no pienso si voy a volver para el año siguiente o no. Hombre, en mente casi siempre pienso al año siguiente. Y hasta hoy siempre ha sucedido, que he descansado un año y he vuelto al siguiente. Pero realmente no pienso que sea un año de descanso, sino que voy a descansar un poquito. Lo que pasa es que tú sabes, esto es un veneno y cuando llegue el momento de la historia, vamos a hacerlo otra vez. Se me ocurre, como ya llevo un año paraíto, pienso una idea, pienso otra. Y yo cuando tengo las ideas más o menos claras, digo, ahora voy a volver otra vez. Pero no por, no sé, la gente puede pensar que lo hago porque me guste tanto esto, no, sino porque es necesario. Si los autores, estos que van a descansar este año, habrá gente que no ha descansado nunca en su vida. Si se plantean de vez en cuando descansar, lo verían esto de otra forma, totalmente. Esa dinámica de todos los años, todos los años, todos los años seguidos, y pensar y termina en febrero y otra vez. Y ahora que para años viene, todavía no ha pensado uno y estamos pensando en otro. Y tú, eso es, sí, ya los habrá quien sea capaz de llevar ese tema, pero yo no, yo tengo que terminar y decir, bueno, y desde afuera las cosas se ven, se despejan las dudas, no sé. Yo lo necesito, cada cuatro o cinco años necesito un paroncito, de hecho. Tal y como nos recuerda Nandi Migueles, no es la primera vez que se toma un año sabático. Forma parte de su manera de entender el carnaval y según nos cuenta el autor de coros, le ayuda a adquirir perspectiva. Claro, yo vuelvo porque sencillamente, y eso sí soy orgulloso de decirlo, soy de los pocos que salen para divertirse. O sea, a nadie, para divertirse, pero queriendo ganar. Ojo, qué distinto. No salir para ganar, qué distinto. Yo a la gente del coro se lo explico todos los años, digo, el camino nuestro, la diversión nuestra es el diario. Vamos a ensayar, nos reímos mucho en los ensayos, esta canción que vamos a necesitar, que vamos a necesitar la letra de estas, que después llegas allí y no te gusta. Pero si nuestra obsesión es ganar, el momento que hayas ganado o perdido, se acabó, no tiene sentido. Entonces, si yo salgo realmente porque me gusta y para divertirme, salgo cuando quiero, hoy descanso, ahora no salgo, poca gente lo hace. No sé, parece como que el que se va del carnaval pierde su sitio, ¿no? Bueno, el sitio hay que ganárselo de otra forma, no la continuidad, el salir por obligación, como mucha gente hay, porque los hay. Yo lo sé que los hay. Y tú dices, año que viene, ve, ¿qué hago? Espérate, termine este año y a ver qué va a ser año que viene, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, tú dices, sí, ¿y tú qué vuelves? Pues sí, porque ahora se me antoja, voy a divertirme un rato, pero soy capaz de parar, lo que no hace mucha gente. Su regreso se produce con buena parte de los componentes del coro de los niños. Muchos de ellos se embarcaron con otros grupos de la modalidad y ahora vuelven junto a Migueles y se refuerzan con nuevos fichajes. Sí, y además es una cosa que nunca he hecho y nunca lo haré. Y eso es un mensaje para todos los autores. Todos los autores que me estén escuchando, hay que ser un poquito honestos consigo mismos. Eso de tentar a la gente de llamar a uno, de llamar a otro, que esté ensayando con otro coro, con otro grupo, eso me parece bajísimo. Eso ha sido alto y claro. Bueno, yo jamás en 27 años de carnaval que llevo, jamás he llamado a nadie que esté en otro coro cantando o en otro, jamás. Este coro está a las puertas y vete para todo el mundo. Que yo le hago mis pruebas y mis historias que todo el mundo, ahora me está copiando todo el mundo, ahora todo el mundo ha copiado las pruebas, todo el mundo tiene casting y todo, y me sacaban a mí, este quizá creído. Bueno, a mí me gusta la gente de la calle, la gente nueva, la gente con ganas de trabajar. Y llamar a la gente de otros coros, yo jamás he llamado a nadie. Que vienen de otros coros, por su cuenta, y me gustan a mí, cantan bien. No es que canten bien, sino que son de acuerdo a lo que yo pido, ¿no? Porque eso pasa muchas veces en las pruebas. Esta última semana pasada, vieron las pruebas para las nuevas plazas, que se me olvidó comentar para que fuera ahí a verlo. Fue muchísima gente, fue muchísima gente, y gente muy buena cantando. Lo que pasa es que había otros mejores, ¿sabes? Y el simple hecho de decirle a gente que está ahí cantando, no puedes entrar, es duro, ¿no? Y ese día es que es muy simpático. Es una pena que yo no me había acordado para que hubiera ido ustedes y hubiera ido con las cámaras a grabarlo, ¿no? Pero estuvo muy interesante porque la gente se pone súper nerviosa. Bueno, hubo gente que no podía articular palabras delante mí. Y le decían a la gente, es que impone mucho, impongo, ¿qué? Yo soy más chico de todo. Operación coro. Sí, operación coro. Sí, sí, y además en todo, incluso en la orquesta, lo que hubo gente era incapaz de dar una nota con la bandurria. De los nervios que tenía. Sí, súper nervioso. Y iba a contar una cosa de carnaval, yo le dije a ellos que bueno, que esto es carnaval, que seguramente lo harán mejor que lo que han hecho aquí, porque los nervios influyen muchísimo. Pero me tenía que dar con tres y los más, y me quedé con, de mucha gente que fue, me quedé con tres. Nandi anuncia su regreso y desvela el nombre de su coro, Los Cuatro Reinos, aunque no suelta prendas sobre detalles de la idea. ¿Qué fue la de la idea? 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 No, hombre, se llama Los Cuatro Reinos, ¿eh? Es una idea, pienso que puede ser original. No sé si se acertaré porque yo siempre juego con esa posibilidad. O gusta o no gusta, o damos el pelotazo o nos quedamos en la mitad. O sea, pero siempre lo intento, siempre intento que sea una cosa nueva, por lo menos. Porque de payasito y de cosas de esas estamos muy hartos ya, ¿no? Hay que intentar ofrecer a la gente que se sienta y dirá, mira, esto casi nunca lo he visto, por lo menos, ¿no? Pero pasa que, ¿qué pasa? Cuando buscas lo original juegas con el riesgo de que no guste tanto o guste menos. Pero bueno, yo creo que gustar, gustará. Se desmarca, se desmarca. No te vas a tener que nada con la música, ¿eh? Y ya no voy a decir más nada porque es complicado. Así que, ahí sí es el de imaginación porque de cuatro reinos se puede hablar de todo. Desde los cuatro equipos de la provincia hasta, bueno, hasta los cuatro reinos de España, hasta, buf, probablemente mil historias. Atrás queda un 2013 en el que Nandi Migueles ha sido un mero espectador del concurso de agrupaciones. El autor de coro se moja a la hora de valorar la última edición del COAG y reclama un cambio en las bases del certamen. Hombre, el concurso, no porque yo lo tuviera, ni mucho menos, sería un pretencioso de mi parte. Lo he visto muy flojito, muy flojito en todas las modalidades. Y yo creo que tal vez ya va siendo hora de un cambio. No sé si de ahí alguna de las columnas que yo escribo en la prensa, en el diario La Voz. Y llevo todo el año machacando con la idea de las mismas historias, que esto llegará el momento que termine. Ese mismo planteamiento que tenemos, no sé cuántos años puede llevar lo que estamos haciendo ya, las formas que hacemos el concurso, pero más de 50 seguro, por lo menos. Y con esta última forma de preselección semifinales, no sé si llevaremos por lo menos 15. Se está viendo que hay algo ahí que no cuadra bien. Porque la gente, sí, siempre habíamos quedado por el jurado, siempre habíamos quedado por los premios, eso ha sido la vida de Dios. Pero la gente se está cansando de la historia. Hay que romper y dar con la clave de hacer una cosa nueva. Pero lo que pasa es que, como yo digo, hay miedo, hay miedo al cambio. La gente dice, no, si funciona bien no se toca. Pero es que no está funcionando bien. No está funcionando bien el momento que la gente decide parar. Parar, y este año está moviendo hasta en masa, y no pienso que sea por el jurado. No me he preocupado, puede haber alguno que esté mosqueado, pero todo el mundo no va a ser por lo mismo. Es cuestión de que está muy límite al concurso. Entonces tú haces una agrupación, hoy en día, que es para que sea original, para que sea, que la gente la traiga, para concursar, para que después te guste para la calle. Es complicado el sistema que tenemos. Y aquí la gente no quiere mover fichas. Aquí, su presentación, su doctor, su doctor, su doctor, su doctor, su doctor, su doctor. Presentación tres minutos, por ocho minutos, duración, todo muy encorsetado. Entonces la creatividad, cada vez tiene menos espacio para seguir adelante. Yo pienso, por ejemplo, que Juan Carlos Lagón, una de sus cosas habrá sido esa, porque seguramente el espectáculo nos va a dar la calle. A lo mejor se aleja un poquito de lo que es el concurso, pero el que lo vaya a ver, dirá, esto es genial, yo disfruto viendo esto y es carnaval, y es Cádiz, y es... Nosotros aquí hemos partido la base de que la tradición es presentación de un saludo de juple, y de ahí nos salimos. Y eso, yo creo que ya toca a fondo, para mi gusto. No salió en carnaval en 2013, pero no ha estado ajeno a la música. Nandi está a punto de estrenar su proyecto de coral benéfica, que lleva varios meses trabajando con ensayos. Así es a Dios ya, después de diez meses más o menos así de trabajo. Bueno, trabajo, pasa que hemos ensayado un día a la semana, entonces, bueno, por eso hemos tardado tanto, ¿no?, en preparar la historia. Y ahora, a final de este mes vamos a... a final de mes que viene, ¿no?, en julio vamos a estrenar en un festival benéfico. Seguramente será para la Asociación Abanico del Síndrome de Down. Después tenemos ya varias cosas por ahí para estrenar porque estamos deseando, sobre todo ellos, ¿no? Están deseando... hay muchas mujeres, las mujeres no están acostumbradas, la mayoría de ellas no están acostumbradas... Son nóveles, casi todos, gente que no ha cantado casi nunca ningún tipo de estos, exceptuando tres o cuatro, ¿no? Pero son gente que la ha acogido con muchas ganas y es muy bonito. Lo estaba pasando, vamos, todo el que va, todo el que va dice, lo que transmití es el buen rollo que hay en la coral, ¿no? Es la... aparte que suena bien, ¿no? Regresará ilusionado al carnaval con los cuatro reinos. Atrás quedan el musical que se quedó a las puertas de la gran final en 2012 y anteriormente alegro molto vivace, primer premio de coros en 2011. Los tangos de su último coro nos sirven hoy como despedida del reportaje con nuestros mejores deseos para Nandi Migueles y su grupo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!